Formalmente, el Virreinato del Perú fue creado a partir de la promulgación de las Leyes Nuevas en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542. Desde ese momento, desaparecería la gobernación de Nueva Castilla entregada inicialmente a Pizarro, y los territorios descubiertos pasaban a ser gobernados por un representante directo del rey, el Virrey. Blasco Núñez Vela fue el primer Virrey del Perú. Sin embargo, las luchas entre los conquistadores, entre estos y la corona, y por supuesto, entre los españoles y la gente andina, hicieron que la organización del nuevo Virreinato se consolidara recién en la década de 1570 con Francisco de Toledo.